Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin vivo. Bueno, yo lo único que tengo para decirles, casi que yo soy el uno, verlo trabajar, yo que algo he visto, venir a las prácticas y ver cómo trabajamos, porque los resultados sostienen, es una causalidad, yo me trabajo todos los días. En las días que trabajó acá, 7 días por 7 días, y bueno, es un ídolo y se merece por esto, porque realmente manejó el plantel como nadie y trabajó como nadie, y después cuando se da todo eso, yo estoy en el resultado, y estamos orgullosos y felices de todo lo que nos diste, Cacique. Bueno Pablo, qué introducción para recibir al Cacique Medina, aquí en Pasión Tricolor, en exclusiva, gracias Cacique por recibirnos, no sé, pero bueno, qué alegría, qué partido, qué vibración, tu primer título como entrenador en cuatro meses, octavo de final, la sensación es tuya, decimadora, en este momento. De alegría, de felicidad, de hacer un camino de trabajo, de dedicación, de compromiso, de inculcárselo a los jugadores, y bueno, de repente todo lo bueno que hemos hecho, de repente en 90 minutos se nos iba por la borda, por el resultado de hoy, pero sin duda que nos merecíamos este torneo, ganar así, de la forma que ganábamos, como siendo al frente, dándolo vuelta, en un campo que es complicado para Nacional, históricamente, jugándonos el campeonato, el equipo mostró juego, personalidad, y todas las cosas que, los atributos que nos llevaron a lograr objetivos, como pasar la fase de grupo también, que era complicadísimo, y sin embargo la pasamos, y bueno, alegría. Yo lo comentaba recién, que las sensaciones que están por dentro, son las mismas sensaciones que tuve el año pasado, cuando con los chiquilines de tercera, logramos la apertura, el clausura, el campeonato uruguayo, y no hay diferencia en eso, cuando vos sabes que sos campeón de fútbol, la trascendencia, sin duda que es cuestión, porque obviamente no es lo mismo salir campeón, campeones con un primer equipo, que salir campeones con una tercera división, pero para mí las sensaciones son las mismas, de trabajo, de dedicación, y bueno, y todo ese esfuerzo se dio reflejido ahora, ¿no?, en 90 minutos. Sí, ya te escucha, aquí en Cacique Mina, los CEP. Cacique, querido, felicitaciones, Cacique, qué alegría, nacional campeón de la apertura de Don Porte, merecido campeón, un campañón, Cacique, 38 puntos, muchos puntos altos de nacional, con juveniles en el campo de juego, siendo figuras como Corujo y Oliva, hoy destacábamos hasta la bandeira, que por ahí no jugó muchos minutos, porque cuando jugó, recuerdo un partido donde fue figura, manejaste notablemente el plantel, y hoy se dio una particular en el partido de hoy, que te la quiero destacar, porque muchas veces los hinchas también decimos, bueno, hay que ganar como sea, hay que ganar como sea, está bien, y esa frase del como sea, muchas veces hay entrenadores que se lo transmiten a los jugadores, y bueno, vamos perdiendo, hay que ganar como sea, y ese como sea a veces resulta que el equipo sin ideas termina jugando de punta y para arriba, y hoy nacional perdiendo 1 a 0, en un partido complicado porque llegaban noticias de otras canchas, el equipo nunca perdió la identidad, terminó jugando, tocando, abriendo la cancha, los goles llegan por afuera, se definen por adentro, y eso me parece que hay una mano enorme del técnico, y te la queremos destacar, felicitaciones, nos da una alegría enorme, que un técnico, hincha del club como sos vos, nacido en la cantera inagotable de técnicos de nacional, formándote primero con el título en tercera, dirija el primer campeonato con nacional, y obtenga el primer título, así que estamos muy felices como vos. Bueno Javier, muchísimas gracias, bueno, la felicidad es enorme, me reconforta el título de hoy, y bien, está bueno lo que decís vos, porque el equipo, si bien iba perdiendo, nosotros lo habíamos remarcado en el entretiempo, el equipo estaba bien, nosotros habíamos recibido solamente una llegada del rival y nos habíamos convertido, sin embargo nosotros, a través de la circulación de balón, de tener la posesión, de jugar en campo rival, de ensanchar la cancha, de tener amplitud, bueno, íbamos a ganar así, jugando al fútbol, más allá del otro atributo, de coraje, de entrega, de todos los adjetivos que tiene que tener un hombre y un equipo comprometido como son estos jugadores, y lo dimos vuelta a lo nacional, a tratar de jugar al fútbol, de perder la paciencia, y bueno, se devoraron muchísimas veces por izquierda, no tanto en el segundo tiempo por derecha, pero sí, erramos muchos goles también, y sin embargo, me gustó la actitud única, hablarle de los jugadores y el juego, por sobre todas las cosas, porque, la verdad, nosotros habíamos logrado una identidad, un estilo, y no la perdimos por ir perdiendo el partido, valga la redundancia, lo mantuvimos, y eso creo que nos pone doblemente contentos, más allá del campeonato, del resultado, que lo dimos vuelta, en un campo muy complicado, contra un buen rival, y bueno, pero siempre fuimos al frente, siempre fuimos al frente, jugando al fútbol, y la verdad que estoy orgulloso del plantel de jugadores que tenemos. La verdad que sí, Cacique, como vos decís, y lo valoramos enormemente, porque, como vos dijiste en la nota que te decíamos el jueves, no es fácil construir un equipo, y te costó, ¿no? Te costó, lo fuiste viendo de los partidos que no salieron las cosas, digamos, corrigiendo, ajustando, mejorando, y llegamos a este final en el mejor momento del equipo, ¿no? Se vio una notoria mejoría en el Clásico, Garcilaso, Atenas, hoy, dándolo vuelta, jugando al fútbol, como decimos, Cacique, y algo que, bueno, que también valoramos enormemente, es que, bueno, que fuiste un técnico a lo largo de todo este campeonato, también que, bueno, que apostaste a todo el plantel, que no es fácil muchas veces, y que a veces también te tiene que acompañar los resultados, porque donde hay un traspié, empiezan algunas críticas, pero habla a las claras de la convicción, la convicción que tenías que esta era la manera, la mejor manera para conseguir el objetivo. Sin duda, sin duda que sí, que acá, en estos cuatro meses que llevamos a cabo, no es fácil armar un equipo y un grupo humano, y bueno, pero lo pudimos lograr con convicción, de tratar de inculcarle a los jugadores que este era el camino, ellos también, virtud de ellos de entenderlo, porque no es fácil para un jugador también decirle, jugaste bárbaro uno o dos partidos y te toca salir, y que entre otro compañero, no es fácil, para nada. Sin embargo, lo fueron entendiendo, en el correr de los días, del tiempo, y bueno, habla a las claras también del compromiso que tuvo este plantel, el plantel venía golpeado por el año pasado, nos arrancó bien, si bien llevábamos 20 días de trabajo, y bueno, y la verdad que nos costó, pero el equipo fue de menos a más, donde nosotros terminamos muy fuerte, muy fuerte en todos los aspectos, en lo psicológico, en lo futbolístico, en lo físico, terminamos muy fuerte, porque la verdad, el otro día jugamos un partidazo contra Santos, jugamos un gran clásico, que bueno, porque esto es fútbol, nos llegaron una vez y nos hacen un gol, como hoy, nos llegaron una vez y nos hicieron un gol, porque es parte de esto, y sin embargo, el equipo creo que lo terminó arrollando al rival hoy, por esa ambición, por esas ganas, por ese compromiso, terminamos ganando en forma justa el campeonato. Así que, no todo fue color de rosas, porque en algún momento, se generaron dudas, sobre todo, tras el muy mal partido que hicimos ante Progreso, ¿qué te dejó ese partido que fue, no tengo dudas, el momento más complicado, en esta apertura de Don Porte, donde se generaron algunas dudas, estaba la doble competencia, después vino ahí algunos partidos que ganamos con lo justo, pero ganamos como contra Racing, que fueron partidos, que bueno, que por ahí fue el momento más bajo del equipo, pero que de ahí me imagino que también se construyó, digamos, la mejora que vimos en Nacional en estos últimos partidos, también, como siempre dice el dicho, a veces de lo malo, hay que aprovechar para sacar, corregir errores y corregir y sacar lo bueno, ¿no? Sin duda, sin duda, que en este proceso, nosotros hemos perdido dos partidos, nada más, uno con Progreso y otro contra Santos en Brasil, y después ganamos muchísimos partidos, algunos los empatamos, pero siempre de los errores se aprende, y de los partidos malos, hablamos mucho después de ese partido, con los jugadores, que no habíamos tomado la altura del encuentro, y bueno, se corregió a tiempo, después a los cinco días vino Defensor, y el equipo volvió a brillar, volvió a estar bien, a estar fuerte, Defensor en los partidos largos, y le ganamos muy bien, de forma clara, y bueno, y encaminamos el rumbo, el rumbo se encaminó rápidamente, los jugadores entendieron, que bueno, a ver, en esto de fútbol, partidos malos podés tenerlo, y más en un equipo de formación, como somos nosotros. Pero en ese momento, en ese partido contra el Progreso, donde hubo, después el partido de Racing, ¿no hubo un momento donde, donde bueno, vos también no te preocupaste, te preocupó ese momento, o estabas confiado que eran partidos malos, sobre todo, o porque bueno, podemos decir, viste como vos decís recién, no, partidos malos tienen todo, sí, pero, ¿eso no fue un momento donde a vos te preocupó? A ver, cuando vos te preocupás, si los partidos malos se repiten. Claro. Pero cuando vos tenés un partido aislado malo, Progreso malo, pero fuimos a los 5 días, como un partidazo. Sí. ¿Está? Después vino un partido malo contra Racing. Después fuimos y levantamos el nivel. Claro. A ver, me preocuparía a mí, como entrenador, si esos partidos se repiten, en 3, 4 consecutivos, pero sin embargo, el equipo tuvo reacción, reacción, siempre tuvo reacción, sí, preocupante, pero más allá, de que, de que no generaba alarma, porque, eh, entrenaban bien, también los jugadores no son máquinas, pueden tener algún partido malo, y sin duda que pueden tener un partido malo. Ahora cuando vos, eh, perdés un partido de la forma que perdiste, y volvés al otro partido, y juegan muy bien, bueno, eh, fue un partido. Contra Racing lo mismo, jugamos mal. Tampoco es que fuimos muy superados por el rival, fue un partido parejo, con pocas situaciones, jugamos mal. Fuimos al partido siguiente y lo ganamos, en forma clara, en forma justa. Pero bueno, son situaciones que se dan, y uno tiene que mantener la calma. Sí, y me imagino que esa calma, que vos mantuviste, se la transmitiste a los jugadores, para que, este, como vos dijiste, podamos recuperarnos rápidamente, del traspié que tuvimos en el campeonato de apertura de Don Porte, después el empate con Liverpool en el parque, eh, y, y bueno, por ahí los puntos, los puntos bajos, pero ni que hablar que, hay, una gran campaña nacional, que así que, y hay muchos puntos positivos a destacar. 38 puntos hicimos, eh, un campañón, eh, este, no todos los campeonatos, este, que se logran, campeonatos cortos, clausura y apertura, hay que hacer tantos puntos para ganarlos, y en este, nacional los hizo, y bueno, me imagino que tenés, este, en mente también, muchas de las claves, cuáles, cuáles fueron los puntos altos a tu manera de ver, las claves, para lograr este campeonato, este título a Don Porte, así que. la convicción, el trabajo de los jugadores, eh, la dedicación, eh, el contagio que había, eh, horas de entrenamiento, y, y bueno, y la fe y la confianza en el trabajo que estábamos haciendo, eso fue la clave que nos llevó a tener éxito, eh, de parte de todos, eh, como dijimos, jugaron 26 jugadores, dos, eh, no jugaron, pero fueron al banco de suplentes, o sea que prácticamente, completamos, eh, cuatro meses, con, con muchísimos jugadores que, que se sienten campeones, que se, que se sienten comprometidos, que se sienten útiles, útiles, y bueno, esa fue la clave para mí. Acá está Cecilia también, este, que, que te quiere saludar, te quiere felicitar, estamos muy contentos, nos llegan un montón de mensajes, así que, si bien obviamente, este, como siempre decimos, el gran objetivo es ser campeón de uruguayo, principio tienen las cosas, y había que conseguir este primer objetivo, la apertura Abdon Porte, para ya, meternos en, en la definición, y aparte, bueno, el nombre de la Copa, Abdon Porte, tenía connotaciones especiales, por la historia, por el sentimiento, para cada hincha también, Ceci, te escucha Cacique. Bueno, Cacique, primero que nada, felicitaciones, gran triunfo, que, bueno, fue emocionante también, eh, y te voy a preguntar en concreto del partido, ¿no? Otro gran partido del Pacha Espino, este, que, que vuelve a aparecer en esos partidos importantes, este, me imagino que, que estás contento con el rendimiento del Pacha. Sí, sí, la verdad, bueno, Cecilia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, y sí, la verdad que tuvo un gran rendimiento, como, como, eh, estuvo el otro día, la verdad que, jugó bárbaro, y bueno, y ese Espino que conocemos, eh, la verdad que, eh, él le tocó quedar afuera algunos partidos, donde, él no venía tan bien, y, él le tocó quedar afuera, y eso me parece que fue, también un cruce, un clic, eh, en la situación, y bueno, después, eh, entrenó muy bien en ese tiempo, y esperó la oportunidad, y bueno, y la verdad que lo hizo con, en gran forma, en forma, muy, muy bien en lo futbolístico, en lo físico, en lo psicológico, estuvo concentrado, y la verdad que fue espectacular. Hablando de pivoteo, ¿no? Qué 9, Bergesio, casi, que demoró, demoró en llegar, pero, este, qué jugador, eh. Cumplió con la expectativa, rayó a gran altura, en los goles, en el juego del equipo, en pivotear, en bancarse, eh, los rivales, eh, bueno, la verdad, fue el jugador que tuvo más minutos, eh, en este, en estos cuatro meses, y fue, eh, fue un jugador importante, ¿no? Para, para nuestra forma de jugar, y habla bien de lo profesional, lo fuerte que vino, las ganas, que sobre todo tenía de jugar. Vos sabés que nos sorprendió para, para bien, ¿no? Porque en un momento decíamos, ¿aguantará, Bergesio? Porque, ha sido el que, el que por ahí menos descanso tuvo, porque bueno, porque, eh, por ahí por el rol que cumplía en el equipo, el 9, este, y la verdad que terminó corriendo, terminó metiendo, terminó, este, con una exuberancia física, este, lo que habla, como decías vos también, este, lo bien que, que está desde el punto de vista físico, lo profesional que es, ¿no? Sí, sin duda que sí, sin duda que sí, y bueno, nos sorprendió a todos para bien, ¿no? Pero, es un buen jugador, que en el último tiempo no había tenido tanta continuidad, pero cuando, bueno, cuando comenzamos a analizar la, la posibilidad de la llegada de él, eh, tuvimos informes, de, y todos nos dieron, eh, nos hablaron muy bien del, del estado del jugador, futbolístico y físico, y bueno, cuando hablamos con él, indudablemente, nos mostró un, un compromiso y unas ganas muy grandes de venir a Nacional, y bueno, después, el rendimiento de él, habla por sí solo, ¿no? De todo lo bien que, que lo hizo en, en estos, en estos partidos. Bueno, así que lo que te iba, te iba a preguntar, o iba también a comentarte la opinión, era que, una de las cosas importantes que veíamos en este equipo, y que más allá de que, algunos equipos ya han rotado, pero nunca lo habíamos visto, de la manera que lo hiciste vos, que hizo que los jugadores sabían que, digo, si bien siempre saben que pueden tener una oportunidad, más que nunca en tu equipo sabían que, podían tener la chance de entrar, y que, más allá de que quedaran afuera de un encuentro, podían tener minutos en el siguiente, y que también, nunca te pesó dejar a nadie afuera, porque hay nombres pesados en Nacional, por su trayectoria, por la importancia que tenían en el plantel, y sin embargo, si tenías que poner a un oliva y a un corujo, y darles, bueno, casi la titularidad indiscutida que terminaron teniendo, no te terminó pesando eso, y bueno, y lograste, entonces, esa, esa motivación en todos los jugadores, y no tener un plantel de once, sino, prácticamente, de 22, 23 jugadores siempre, que estaban con ritmo, y motivados para jugar. Sí, sí, nosotros, estábamos convencidos, de que este era el camino, de que, si nos rotábamos, era complicado, llegar fuerte a las dos competencias, obviamente que nosotros, cuando hacemos el diagnóstico, de los jugadores, hay algunos que pueden jugar, obviamente, tres partidos seguidos, en una semana, hay otros que no, y después estaba en la planificación, del partido en sí, nosotros no jugamos dos finales, muy importante, contra Chapecoense, y contra Banfi, y ahí decidimos, ir por el primer objetivo, que era justamente, clasificar a fase de grupo, y después, lo habíamos hablado con los jugadores, en primer día de trabajo, que estuvieran todos, listos para cuando le tocara, pero bueno, muchas veces, eso es una frase hecha, pero cuando le dimos la oportunidad, ahí se dieron cuenta, que, que venía en serio la cosa, y todos estuvieron comprometidos, con ganas, con entusiasmo, con actitud, con buen clima de trabajo, entonces, se fue forjando esta situación, y ellos, los jugadores, lo fueron forjando, al principio, cuesta un poco entender, cuando un jugador juega bien un partido, juega bien dos partidos, le toca salir, y no ir al banco, es complicado, para el jugador, pero bueno, los resultados, nos acompañaron, el juego también, y bueno, todos estaban comprometidos, por eso, nosotros llegamos, al final del torneo, y al final de, definir fase de grupo, fuertes, y creo que ahí, tuvo también, la clave, del éxito, de estos meses. Sí, la verdad, así que, fue fundamental, en esa rotación que hiciste, también conseguir los resultados, porque muchas veces, cuando vos, haces la rotación, confías, y vos crees, y estás convencido, que ese es el camino, pero el resultado no llega, bueno, es mucho más complicado, mucho más difícil, y en esa rotación que hiciste, más marcada, sobre todo en el inicio, donde hubo un equipo, para la apertura, y otro para los libertadores, en esas primeros cuatro fechas, donde Nacional consiguió, los 12 puntos, en la apertura, y logra la clasificación, en la copa, entonces hizo mucho más sencillo, también, cuando el resultado acompaña, bueno, termina, dándole la razón, al entrenador, de la decisión, y termina, como decía Cecilia, elevando en confianza, a muchos jugadores, que por ahí, en otro momento, estarían desmotivados, porque son suplentes, o porque no, ni siquiera van al banco. Sin duda que sí, el resultado, lo importante, lo que generás, confianza, pero, pero bueno, nosotros hicimos, rotaciones masivas, de 10 jugadores, de todo un equipo completo, y también hicimos, rotaciones parciales, entonces, a medida, que fue pasando el tiempo, se fueron adaptando, a la forma de entrenar, a la forma de jugar, a lo que queríamos, y bueno, y los rendimientos, eran buenos, fueron buenos, y por eso, nosotros seguimos apostando, por esta situación, bueno, habla, la verdad, esto, esto habla, lo profesional, y la actitud, que tuvieron todos, la verdad, que este, este, esto es de los jugadores, se lo merecen, porque acá, lo dijimos ya anteriormente, jugaron 26 jugadores, tuvieron participación, hay dos que, que fueron al banco, y no tuvieron participación, y solamente, un grupo muy menor, no jugaron, así que, la verdad, me deja feliz, me deja feliz, por, porque esto, esto, eh, lo sacó adelante, eh, el equipo, el plantel, el plantel, sacó adelante, tanto las dos fases, de, el grupo, y, este, y esta apertura, en el plantel, la verdad, que estoy muy agradecido, por el compromiso. Javi, la última, para el cacique de Medina, que aquí, eh, tiene un compromiso, bueno, está Ceci, que te quiere hacer una, y después saludarte, cacique, agradecerte, vamos a tener la chance, de hablar, en otras oportunidades, pero la verdad, es ya muy amable, para con nosotros, y toda la hinchada, que está muy contenta, por, por este torneo de apertura, de Don Porte, Ceci. Bueno, tengo la última, hoy hablabas, al inicio de, de, de la locución, o en el día de hoy, que de la tranquilidad, hablamos, que le transmitís al equipo, no solo en el partido de hoy, sino también, a lo largo, de algunos, me acuerdo, cuando, cuando empezó tu, tu, tu racha, en, en, en Nacional, que tuviste, las derrotas clásicas, que fueron duras, y sin embargo, en ningún momento, se te vio perder la calma, y eso se lo transmitís a los jugadores, como en el partido de hoy, que había que ganar, se empezó perdiendo, y sin embargo, desde el cuerpo técnico, se transmitía esa tranquilidad, que a la postre hacía, que no se enloquezca el equipo, y que, y que juegue a lo que tiene que jugar, por dentro, también es así, sos, este, se sentís tranquilo, o es algo que le transmitís, solo a los jugadores? No, digo, a ver, nosotros somos, seres humanos, que pasamos por diferentes situaciones, pero lo más importante, lo que tiene que tener, un entrenador, es equilibrio emocional, sino, la verdad que eso, si se contagia, a, a los jugadores, ¿no? Hay que tener mucho equilibrio emocional, ser muy pensante, en las diferentes situaciones, en los mensajes, por ejemplo, en el tiempo hoy, hoy era complicado, eh, porque, no estábamos jugando el campeonato, y íbamos perdiendo, contra un rival, que prácticamente no había hecho nada, por ganar, pero sin embargo, ahí tratamos de tranquilizar, lo que estábamos haciendo las cosas bien, que tendríamos que seguir apostando al juego, bueno, a las diferentes estrategias que íbamos a plantear, en el segundo tiempo, y sí, es fundamental que nosotros como entrenadores, demos la tranquilidad, a, a los, a los jugadores, eh, después, porque se sienten reflejados, después de, por la personalidad del entrenador, y bueno, nosotros en ningún momento perdimos la calma, porque estábamos convencidos, que si seguíamos jugando así, tarde o temprano le íbamos a dar vuelta, y bueno, y así fue. Así que, bueno, agradecerte, y, y vos nos decías, recuerdo que tuvimos varias charlas en tercera división, y nos decía, muchachos, ahora viene primera, la tercera no es igual que la primera, y vos nos destacabas todo lo que habías logrado en primera, un cuadro con buen manejo de pelota, posesión, intensidad, este, llegada, ¿pudiste ya lograr todo lo que conseguiste con el equipo de tercera en primera? ¿O todavía creés que a este equipo de nacional el techo está lejos? No, nosotros en tercera división, la verdad que jugamos excelente todos los partidos, y, y bueno, y, y tiene, este equipo tiene, obviamente, muchas cosas de, de lo que nosotros queremos en tercera división, pero falta, para ser comparable, falta, donde nosotros en tercera logramos una regularidad, muy grande, y principalmente en el, en el último semestre, no llevó mucho tiempo también en tercera, cuando tuvimos un año y medio, trabajando, y el último semestre rayamos a gran altura, con jugadores que prácticamente juegan en piloto automático, y, y la verdad que lo hicieron de gran forma, manejábamos todas las variables del juego muy bien, y este equipo lo está agarrando, de hecho hoy, en un partido complicadísimo, en el clásico también, contra Santos, bueno, un equipo que tiene más posición de balón que el rival, que juega más en campo rival que en el propio, que presiona alto por nuestro equipo, no nos genera muchas situaciones de gol, y no es por defendernos, ni colgarnos al travesaño, sino por, por ir a recuperar la pelota, en campo rival, bueno, hay muchas de las cosas, que nosotros queremos, que están, que están saliendo, que están saliendo, y que se van a ir aceitando, y que vamos a ir mejorando, y bueno, la intensidad que está teniendo el equipo, es muy alta también. Vamos arriba, Cacique, te felicitamos, te liberamos, te agradecemos de corazón, por la buena onda, la hinchada nacional está agradecida, por el compromiso, y bueno, y los resultados, y el trabajo que se ve en cancha, y bueno, esa nena llegó con, con la Copa Abdon Porte, abajo del brazo, ¿no? Felicitaciones, nuevamente, papá y Cacique, el abrazo a tu señora, me imagino que vas a, a festejar con ellos, a darles un beso, y bueno, mandarles un beso, que también siempre, los tenemos presentes. Sí, obviamente, agradecerle a, bueno, a mi mujer, a mis cuatro hijos, a Martina, que nació ahora en estos últimos días, que no la pudimos disfrutar, bueno, porque son ellos los que pierden tiempo con, la verdad que le sacamos mucho tiempo a la familia, por este trabajo, por esta pasión que tenemos por el fútbol, por Nacional, bueno, pero son, ellos los entienden, entonces hoy toca, toca ir a nuestra casa, y van a estar un rato con, con nuestra familia, que también se lo merece, porque están en los peores momentos, y bueno, estos momentos que hay que disfrutar, un poco, bueno, vamos a tratar de disfrutarlo con ellos. Disfruten con ellos, Cacique, se lo merece, buena jornada en la casa, ahí con la familia, brindando por esta apertura, Abdomporte, y bueno, ya habrá tiempo para pensar en el intermedio que se viene, y en la Copa Libertadores de América, estamos bien posicionados, gracias Cacique, Nacional Campeón, primer título, en la era Medina, en Primera División, te felicitamos, ¿eh? Bueno, muchas gracias Javier, saludos a todo Nacional, a toda la gente, a toda la audiencia, y bueno, vamos por, por otro camino. Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, Sengido.